Esto es lo que ocurre en tu cuerpo cuando combinas chía con jugo de limón. No solo te ayuda a bajar de peso, sino que también te ayuda con los huesos, el corazón, calma cualquier tipo de dolor y otras enfermedades. Primero te daremos a conocer las 7 principales bondades para la salud que tiene esta bebida y luego te diremos cómo prepararla en la comodidad de tu hogar. ¡No te lo pierdas! Suscríbete y dale clic a la campanita. Número 1. Mejora tu salud cardiovascular. La bebida de chía con limón es ideal para proteger el sistema cardiovascular. Sus aportes de omega 3 ayudan a controlar el colesterol alto y la inflamación. Además, sus compuestos antioxidantes facilitan la limpieza de las arterias y controlan la presión arterial. Número 2. Te ayuda a perder peso. Uno de los beneficios más interesantes de este remedio es su capacidad para regular el apetito y apoyar la pérdida de peso. Sus aportes de fibra dietética y compuestos antioxidantes promueven la eliminación del tejido adiposo. A su vez, impiden la acumulación de desechos y grasa. Número 3. Cuida tu salud digestiva. El consumo regular de esta bebida saludable es una gran alternativa para combatir problemas digestivos como el estreñimiento y síndrome de colon irritable. Su fibra dietética apoya la eliminación de los desechos y también ayuda a controlar la inflamación y el exceso de acidez. Número 4. Te brinda mucha energía. Empezar el día con una bebida de chía y jugo de limón puede convertirse en una de las mejores decisiones para poder mejorar tu productividad. Es decir, tras ser asimilados, ayudan a mantener un buen rendimiento tanto físico como mental. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Número 5. Protege tu salud ósea. Además de sus antioxidantes y proteínas, este remedio brinda un alto contenido de minerales esenciales que ayudan a conservar la salud ósea. Es una fuente interesante de calcio y esta sustancia fortalece los huesos para evitar su deterioro prematuro. Número 6. Te ayuda a calmar los dolores. Si de forma recurrente sientes dolores musculares o articulares, esta bebida se convierte en tu mejor aliada para combatirlos. Esto se debe a sus aportes de omega 3 y aminoácidos esenciales. Estos en conjunto actúan como poderosos antiinflamatorios que disminuyen el dolor. Número 7. Evita que te deshidrates. Ingerir esta bebida todos los días es una forma natural y saludable de evitar la deshidratación y las afecciones asociadas a esta. Tanto la chía como el jugo de limón tienen minerales esenciales que ayudan a sobreponer los electrolitos del cuerpo cuando se pierden demasiados líquidos. Ingredientes Una cucharada de semillas de chía Un vaso de agua Medio limón fresco Y una cucharadita de miel de abejas ¿Qué es lo que tienes que hacer? Incorpora las semillas de chía en un vaso de agua y déjalo reposar entre 1 y 2 horas para que adquiera una consistencia gelatinosa. Luego exprime el zumo de medio limón en la bebida con una cucharadita de miel. Deberás tomarlo al mediodía, media hora después del almuerzo, durante 5 días consecutivos. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.